People's Music Awards El concurso es el People's Music Awards, es un concurso internacional que tiene como tarea pues este mostrar al público en general lo que es este las bandas o artistas que no cuentan con un contrato discográfico la banda está ya participando hace tres meses en ese concurso los ganadores viajan hasta el Los ganadores para la premiación y para el evento que es el concierto final de cierre del concurso y nada hemos estado calando posiciones y felices por el evento Maybe you could solve the time, run and try to catch the end, maybe you could be the one tomorrow Nuestro manager José Tudela, él tuvo la iniciativa pues de colocar el tema Next Passage dentro de la categoría Indie Walk Estamos disfrutando los puestos primeros con gente inglesa, americana, escocesa, entre los cinco finalistas que es la posición en que estamos ahorita digamos somos los únicos latinos de la competencia Me dicen por ahí que estamos primeros en la votación hasta el momento entonces muy contentos con los resultados hasta ahora Los invito a todos a que vayan al sitio web The People's Music Awards van al link de los finalistas del concurso 2009 Y en la categoría Rock, Indie, Pop van a poder observar el link de la banda, el Black Music Lanket, junto con los demás competidores Y nada, para que nos apoyen con el voto los invitamos a la página, repito, The People's Music Awards.com Ah bueno, como verán, como han escuchado que los Emergency Plan que son las pocas bandas peruanas que han optado pues por cantar enteramente en inglés ¿Y a qué se debe eso? Bueno, porque alguna vez conversé con Paco Lin, creo que le gusta, en mi opinión también es la misma, que para el rock a veces el inglés fonéticamente suena mejor para ese género Ayuda más No, que es una cuestión de cómo se han conformado las palabras que suena mejor para el rock pesado Pero bueno, igual el rock en español está buenísimo Claro, pero hay gusto pues, hay gusto Así es, así que nada, pues a apoyar a los Emergency Blanket en The People's Music Awards para votar por ellos hasta antes del 6 de noviembre, así que pongan esas patitas Además los blancos van a tocar este jueves 12 de noviembre en el bar Legal en Barranco Bueno, nos vamos a un corte y volvemos con lo último del programa aquí en Mesa de Noche